Aunque Alejandra Guzmán ha dejado en claro que mete las manos al fuego por su progenitor Enrique Guzmán, Pongo las manos en el fuego por mi padre. Es un gran hombre. Descalificando así lo que dijo Frida Sofía por presuntos abusos de su abuelo, la opinión pública pone en telo de juicio la inocencia del intérprete de El Rock de la Cárcel y sobre todo el ser definido como caballero, entendiendo el concepto como un hombre que se comporta con cortesía, nobleza y distinción. Hay momentos algo turbios del también actor. Una entrevista poco afortunada para promocionar a los grandes del rock, Guzmán dio una entrevista por terminada luego de saber que iba dirigido al público LGBTTTI. El hecho hizo que fuera tildado de homofóbico. Puñales han ido. ¿Qué opinan de toda esta comunidad que los ha seguido durante mucho tiempo? Pues no sé, pero que vengan, que vengan. Yo les agradezco infinitamente y los adoro. Gracias, ¿eh? Y los mis mejores amigos son que ellos. Quédate más, mi vida. Adiós. ¿Ya nos vamos? Alguna vez le dijo Jotito chistoso a Yair luego de que el cantante abandonara la apuesta Jesucristo Superestrella. Es un Jotito muy chistoso. Jotito muy chistoso. Es definido por mucha gente como una persona violenta. Incluso Maxine Gutzay declaró que el cantante mató a alguien hace años y también un hecho violento. Violento, muy agresivo. O sea, a mí no me buena hora resulta que es un santo. Hubo una época en que balació, no me acuerdo si era un taxista o era un mesero, y lo mató. O sea, que ahora digan que era un santo y que es un caballero, no. Mi hijo manejaba la carrera de Alejandra Guzmán y cuando se separaron, que ya no la estaba manejando, y un día mandó a mi casa dos chavos, a doce jóvenes, que agarraron a mi chofer, lo amagaron, se metieron a mi casa, robaron y me cortaron todos los sacos, les cortaron las mangas. Y luego ellos mismos cuando los agarraron declararon que Enrique Guzmán les había pagado para que fueran a asaltar mi casa. Recordemos que no hace mucho amenazó a Carmen Salinas cuando la actriz le ofreció ayuda a Frida Sofía. Yo nada más le digo, yo soy el abuelo, y yo mato. Ah, caray. Yo mato, ya le dije a Carmelita Salinas que no se meta en esa bronca, que le toca fiesta. No le agradó en lo más mínimo. De ninguna manera, p***, déjame ti. Las golpizas que le propinó a su entonces esposa Silvia Pinal, madre de sus hijos Alejandra y Luis Enrique, los hechos se contextualizan en el libro Esta soy yo, escrito por Pinal, e incluso en la bioserie de la actriz donde se aborda también una violación. Me daba miedo Silvia porque incluso te golpeó, te pegó. Pues sí, y era una cosa muy difícil para mí porque nunca me había pasado. Fueron cosas muy desagradables que me llevaron a terminar con él y ya. Incluso Alejandra tiene recuerdos de estos hechos. Enrique, por su parte, alguna vez posteó en sus redes sociales. Una sola vez le faltó al respeto a la señora y ¿saben qué? Se lo mereció. Las declaraciones misóginas y machistas del intérprete de Payasito, en las que afirma que si las mujeres usan ropa provocadora, son responsables de que los hombres abusen de ella sexualmente. Un poquito tiene la culpa ella, ¿está? ¿Por qué? Pues porque sí, porque son coquetas, porque siempre está el escote. Provocan. Y luego se quejan. Yo creo que las mujeres serán coquetas toda su vida. A lo que no puedes es luego decir que me violaron. ¿Qué provocan? Los toqueteos que alguna vez le hizo a Verónica Castro en sus programas de televisión no fue una vez, fueron dos. La primera ocasión fue en el busto y tiempo después le tocó el derrier. En esta misma línea, alguna vez Alejandra, en broma, dejó entrever que su papá era mano larga. Viene luego, le tienes que agarrar uno las manos, porque... ¿Están contigo? ¡No! Y que... Ni modo que me culpen por esto. Es mi hija. Ya está buenísima. Que su hija habla de que si las nachas, que si eso... ¿Qué tipo de... tan corriente yo por eso? Ese es... En mi casa, el innombrable. Ese señor no me interesa ni hablar de él. No me interesa hablar de él. Esos son los hechos para que cada quien forme su propia opinión. Mi nombre es Adrián Ruiz. Hasta siempre. Hasta siempre.